qué pasa colegas bienvenidos ha estado lloviendo y los árboles se apresuran en estas condiciones a tirar las hojas así que bueno ya es el momento de podar le toca el turno a este arce al arce de los experimentos el arce de la sartén así que bueno una poda de mantenimiento una poda de refinado de otoño nada del otro mundo vamos a verlo bueno como os comentaba el árbol pues ha estado brotando y ha estado pinzándose durante toda la temporada vegetativa y eso implica que pues va echando demasiadas ramas en cada punto entonces para evitar engrosamientos y cosas raras para evitar cúmulos y para ir formando y mejorando la ramificación fina hay que simplificarlos en cada punto donde hay muchas ramas hay que dejar las dos mejor posicionadas quizá tres y bueno pues hay que ir formando esa ramificación en forma de v y dándole pues el volumen en caso de que lo necesite y si bueno en caso de que lo vaya permitiendo e ir formando pues también un poco el diseño pero básicamente es mantenimiento mi recomendación agua de buena calidad sombra en en verano sombra semi sombra que pase algo de luz de luz incluso de sol directo por la mañana o por la tarde o ambos y no defoliar a no ser que bueno ya tengas buenos resultados ya tengas clarísimo no es necesario de foliar este no se ha defoliado este año y bueno los demás tampoco no este año no defoliado ningún arte no es necesario así que no de foliar no pasarse con las putadillas y el árbol responderá chachi chachi pistachi vale tiene alguna rama que voy a podar como ésta por ejemplo para irla formando con ramas más normalicas este me saca entrenudos muy largos me saca a protecciones un poco bestia y bueno pues hay que irle retrocediendo esas protecciones la verdad es que no se porta tan tan bien para bonsai esta rama que estaba igual que esta otra o sea tenía aquí un entrenudo bastante tocho bastante grande entonces pues le hice a fin y a cabo lo mismo que no está muy bien ahí con una cicatriz enorme y tal pero bueno tampoco me importa mucho disfruto los árboles disfruto los bonsais y no los sufro bueno voy a retroceder esto tampoco es un pinzado mucha gente me ha dicho que esto es un pinzado no lo es el pinzado técnicamente es de ramas en crecimiento o sea de ramas durante la temporada de crecimiento esto pinzado es una poda en verde esto sería una poda de otoño normal y corriente pues eso en las zonas donde hay un montón de ramas pues irle simplificando dejando dos en parejas de ramas que salgan en forma de V que vayan extendiéndose en forma de abanico y poco más pues ir aprovechando las oportunidades que el árbol va dando y si algo no queda muy bien pues al siguiente año se dará la opción de arreglarlo o si no al siguiente así es como un árbol en un árbol estoy solo sentado aquí tengo tiempo es claro ver desde aquí estrenando regalazo de chusco son unas unas corta raíz que bueno valen para un montón de cosas aparte de para cortar raíces entre otras para cortar ramas gruesas de forma limpia también para abrir troncos y cosas así es una herramienta muy muy recomendable tenía muchas ganas de tenerla y muy agradecido a chusco algo te tengo que mandar ya caerá algo caerá y bueno voy a cortar esta rama y bueno voy a cortar esta rama la voy a cortar un poco por largo primero para que no me astille y luego ya rebajo y luego repasaré los cortes con un cuchillo con una gubia o algo wow corta increíble esto hace cortes rectos los cortes rectos cicatrizan mejor en las especies de corteza fina como los arces las cortes cóncavos tienden a tardar más y a deformar mucho el tronco y a deformar mucho el tronco y a la corte recto incluso convexo según la forma del tronco y el tamaño del corte y 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 mientras estaba editando me di cuenta de que los dos ápices iban hacia allá es algo que se ve mucho más en la pantalla en dos dimensiones entonces le he puesto este palo para para separar y para enderezar el lápiz principal y bueno también me ha animado a pegarle un corte aquí y arreglarle un poco más esa rama y bueno ahora sí ya estaría si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien salud y rock and roll